Les estaba esperando Sí, claro Se trata de tu hijo, ¿verdad? Está muy mal Tiene el demonio dentro El demonio no existe, ni Dios Está de una patraña para sacarles los cuartos a los beatos Nuestro hijo está poseído Solo en esos cinco podrás salvarlo El padre Lenny Hijo mío, te veo más flaco ¿Comes bien? Padre Lenny No es una cuestión de fuerza Sino de fe Excelente día para un exorcismo Ella es el duele Es la hora de repartir hostias Hay que llamar a la Guardia Civil Bueno, ¿dónde está el poseído? ¿Has visto lo que ha hecho el coche? Hijo Esto es un catarro ¿Habá y la hora? ¿Con mi Gregorio? El enlace fue oficiado por el mismísimo Dios ¿Qué coño? Ya estoy en casa ¡Claracruz de Antio... ¡La Virgen! ¡Esto es de sacanto! Por favor, que estamos en el aire fácil ¡Hijaos! ¡Claracruz de Antio! Gracias.